Conocemos gente, nos enamoramos, conseguimos laburo, perdemos plata, nos enfermamos, compramos, vendemos, leemos, aprendemos, miramos series, nos emocionamos, nos enojamos, nos desnudamos, reímos, lloramos, nos estafan, nos estudian. En internet pasa todo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Fake, el podcast de Revista Amfibia en el que hablamos de las cosas que nos pasan en el mundo digital. Mi nombre es Tomás Pérez Bisón y en este capítulo vamos a hablar de YouTubers. Hola, soy Paulina Cocina, tengo un canal de YouTube en el cual cocino y digo algunas boludeces. Paulina, ¿cómo nació Paulina Cocina, YouTuber? Paulina Cocina fue, bueno, por empezar cuando nació, yo siempre digo que los YouTubers no existían en ese momento. En realidad sí existían, pero era 2008, o sea, no había movida de YouTubers. Obviamente existía la plataforma, cada vez más gente subía contenido, pero, por ejemplo, YouTubers de cocina yo nunca había visto, ni en castellano, ni en inglés, ni nada. Entonces, yo soy socióloga y en ese momento viví en Barcelona y estaba haciendo un doctorado y estaba como trabajando mucho y dedicada como a cosas muy serias. No sé qué pasó, fue algo como mágico. Una mañana me levanté y dije, ay, voy a hacer un programa de cocina en internet, punto. Y filmé un año de un programa semanal, que es mucho. Yo ya estaba, antes de eso, como jugando un poco con editor de video y tal. Y entonces filmé un año de un programa semanal y era una época en la que yo viajaba mucho. Entonces me iba, no sé, me iba a Grecia y filmaba cocina desde Grecia y todas las cosas así. Y tome filmado con una cámara precolombina. Después de un tiempo paré, no lo hice más porque era demasiado trabajo, no podía combinarlo con todo lo que yo hacía y lo dejé. Pero siempre con la idea de volver y con ganas como de retomarlo más seriamente. Como cinco años después... Esperá, ¿en qué temas trabajabas cuando decías en sociología, en doctorado? Yo trabajaba, yo tengo una maestría en migraciones, otra maestría en investigación y trabajaba en dos cosas. Académicamente trabajaba tema de migraciones, más precisamente de tema de campos para migrantes. Y después en mi trabajo no académico, pero tampoco estaba tan alejado, hacía algo que se llama diagnóstico preimplantacional. Que es, por ejemplo, un organismo de gobierno catalán, tenía X dinero para invertir en juventud en tal territorio. Entonces yo, entre otras cosas, hacía como unos sondeos de informantes claves, gente de salud, gente de educación y tal. O mismo adolescentes para saber en qué invertían ese dinero. Una cosa que pasa en los países ricos. ¿Y hoy no haces nada de eso? Bueno, nada. Hoy soy Paulina Cocina. No, nada, no. Laburo más que nunca en la vida, pero de Paulina Cocina. ¿Pero de alguna manera llevaste lo que vos tenías de socióloga, digamos, a esta nueva faceta? Sí, sí, porque eso, sobre todo cuando estuviste, yo estuve mucho tiempo metida en un ámbito de las ciencias sociales académico. De hecho, durante mi época de doctorado allá, como que me peleé. Allá son más de una tradición, por lo menos en la universidad que yo estaba, que es la Universidad de Barcelona. Son de una tradición más anglosajona, por decir de alguna manera, de hacer sociología. Y nosotros somos más franceses en un punto. Entonces yo al inicio me peleé mucho con eso. Y después terminé aprendiendo bocha. Y me convertí en una empírica. Claro. Y entonces ahora YouTube te viene al pelo, porque... Y entonces ahora, claro, imagínate, tengo todos los datos que te puedas imaginar sobre mis videítos, ¿no? Tampoco es que es algo importante para la humanidad. Pero bueno, nadie investiga cosas realmente importantes para la humanidad. Así que yo ahí con mis videítos me miro mis estadísticas. Mido todo, tipo, también soy un poco exagerada. Pero bueno, es la forma que yo tengo de hacer las cosas en un punto. Claro. Yo saco todo el tiempo, saco patrones, saco estadísticos de chavacanería, ¿entendés? De sociología chavacana, ¿no? No, pero contanos, porque en este programa nos interesan eso, los números y cómo funcionamos nosotros en base a las plataformas y a las estadísticas. Vos que cada video que subís, ¿cómo lo analizás o cómo vas pensando? ¿Cuáles son tus estrategias? Te voy a contar todo el recorrido y es un poco largo. No importa. Yo filmo un video, supongamos el video ya está editado. Una vez que el video ya está editado, yo lo subo, lo subo con un determinado nombre, porque sé que el robot de YouTube lee ese nombre. Y luego me dedico mucho tiempo, pero mucho tiempo, a buscar el nombre de ese video. El nombre de ese video es cómo yo le voy a decir a Google que tiene que leer... ¿Qué le voy a decir a Google que es mi video, no? Le voy a decir que es una receta, le voy a decir cómo hacer, le voy a decir no sé qué. Y esto lo busco en base a números, a números que la gente busca. Entonces empiezo, supongamos que hago una torta de chocolate, empiezo a fijarme en Google Trends y en otros buscadores si la gente busca más cómo hacer torta de chocolate o receta de torta de chocolate o simplemente torta de chocolate o, bueno, este tipo de cosas. Había visto yo que la chocotorta es como la más buscada. Bueno, no sé, en una nota que los argentinos lo que más buscan es cómo hacer una chocotorta. Buscan mucho cómo hacer una chocotorta, igual torta de chocolate es una bruta palabra clave mundial. No solo, sí, acá es muy buscada la chocotorta, pero bueno, nada, busco eso y después busco, no sé, 20 sinónimos de diferentes formas de buscar. Después escribo un texto ridículo que espero que nadie lea, que contiene todo esto, ¿no? Que es como, bueno, si ustedes buscan cómo hacer torta de chocolate, yo les voy a dar la receta de torta de chocolate porque las tortas de chocolate son muy ricas cuando tenés ganas de comer un pastel de chocolate. Claro, usando las palabras clave permanentemente. Exactamente. Después, bueno, hago una serie, que si no se va a hacer más largo, ¿no? Pero hago una serie de mil cosas hago que tienen que ver, por ejemplo, yo sé exactamente en qué momento se baja la gente de los videos. Uno de los momentos claves en los que la gente se va de un video es cuando yo les muestro el plato terminado. Un poquitito se los muestro al inicio para que sepan qué va a pasar, pero tampoco tanto les tengo que mostrar. Entonces, al final, antes de mostrar, no antes, en el segundo exacto que aparece el plato terminado, yo pongo una, lo que se dice, una tarjeta, que es una invitación a ver otro video de YouTube y que en realidad quiere decir, bueno, te vas a ir, ya lo sé, no querés venir a otro video mío. Claro, sabes todas las tasas, digamos. Sé todas esas cosas y son cosas, o sea, y sé también, o en realidad no sé, nadie lo sabe, los algoritmos de los buscadores son como la fórmula de la Coca-Cola de esta época, pero yo intento investigar qué es lo que pretenden de mí. Claro. Qué es lo que pretende YouTube o Google de mí. Claro. ¿Y cuál es el primer abandono de los usuarios de YouTube? O por lo menos en tu canal. Hay un abandono al inicio, esto pasa en cualquier video y esto tiene que ver con qué esperabas encontrarte. Si vos quizás buscas una torta de chocolate y, no sé, te aparece una chica hablando argentino y por ahí no tenías ganas de escuchar a alguien hablando en argentino y te vas a buscar otra, o viste que el video duraba mucho o, no sé, o no es lo que esperabas. Entonces, durante esos primeros 10 segundos, 15, hay un montón de gente, a veces, esa es mi lucha, como lo que yo quiero reducir, a veces era un 25%, después un 20%, después un 15%, pero hay un porcentaje que siempre va a abandonar en cualquier video de cualquier YouTuber ese video. Y después, por ejemplo, en videos de cocina, si la receta es muy simple, se abandona mucho al ver los ingredientes. Si yo te digo, receta de omelette, cuando entras dice, huevo, queso, jamón. Dice, bueno, ya está, ya lo sé hacer. Claro. Va a ser un omelette de jamón y queso, chao, que pase el siguiente. Entonces, yo los ingredientes los pongo al final, o sea, los pongo en la receta, pero los pongo al final. Si es una receta compleja, esto no pasa. Pero si es muy simple, sí. Después, abandonen cuando me ven a mí, también, porque el 80% busca una receta, no me busca a mí. A mí me costó mucho tiempo entender esto, pero esto es así, o sea, en el caso, yo conozco mucho mi nicho, conozco mucho cocina, veo mucho video de cocina de YouTube. Entonces, una de las cosas que pasan es que, claro, yo no interesa, o sea, yo soy como un aderezo, como una cosa que por ahí te hace el video más divertido. Y por supuesto, hay mucha gente que me sigue, o que le gusta cómo presento las recetas, o que se divierte con lo que yo hago, pero no soy lo principal. Claro, y el primer video es por otra cosa. El primer video siempre es por otra cosa, exactamente. El 80%, o 70% y largo por ciento de gente que ve mis videos, la ve buscando una, lo encuentra buscando una receta. No lo encuentra buscando Paulina Cocina, lo encuentra buscando tarta de atún. ¿Y qué youtubers consumís? ¿Y qué géneros? Se van a cagar de risa, pero yo consumo todo. Hubo un momento en la historia en la cual yo era como la mayoría de la gente de mi generación, como, bueno, no entiendo, hacen boludeces. Y en un momento dije, bueno, yo no puedo subestimar, tipo, estoy trabajando en esta plataforma, pongo el culo en la silla y lo tengo que entender, ya está. No puedo subestimar lo que están haciendo en esta plataforma. Y entonces fue literalmente así. Esperaba que mi marido se duerma porque no quería saber nada. Y entonces era como, bueno, dale, a ver qué tiene Germán. Veo uno que embole, dos que embole, tres, al diez, ya está, ya me enganché. Y ahora veo todo. Y cuando, en esta observación que hiciste o en esta investigación, ¿aprendiste gestos, modos, youtuber, los aplicás o no? Cuando pensé en aplicarlos, me salió mal. No, no me gustó hacerlo, no me sentí cómoda, no sé, yo tengo otra edad, esa es la verdad. Sí, miro mucho youtubers, sí, conozco muchísimo a todos, estoy remetida, sé cómo se hace YouTube, conozco YouTube, pero la realidad también es que tengo otra edad, no tengo un modo de hablar de alguien que tiene 20 años menos que yo. Exacto. Hay un youtuber colombiano, capaz lo conoces, que es Daniel Samper Ospina, que es HolaSoyDani en YouTube, que él es un escritor colombiano que, un poco como vos, empezó a navegar por estas aguas de YouTube, de repente explicaba algunos consejos, como por ejemplo que era subir el volumen, o sea, hablar fuerte, hablar bajo, tener como onomatopeyas, hacer brr, 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 o hacer algún ruido que son más propios, capaz de alguien más joven. ¿Vos esos son los que decís que lo hiciste y no funcionó, no te gustó? No, no, eso sí lo hago, pero lo hago porque yo soy así, no por... Lo hago porque yo soy así y después todo el tema está en la edición. Este tipo de edición de los youtubers de corto, 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 corto al silencio, para mí tiene que ver nada más ni nada menos con que somos personas que no sabemos pararnos adelante de una cámara y hablar. Entonces, los silencios que dejamos, después cuando los vemos, queda raro. Porque, por ejemplo, yo perfeccioné mucho mi forma de pararme adelante de una cámara y hablar en dos oportunidades. Una es con los vivos, porque después te ves y quedas, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Es un embole. Entonces, hay una forma de hablar que tiene que ser como de corrido, ¿viste? Es un esfuerzo mental muy grande. Y la otra fue viendo a otro youtuber de cocina que se llama Matías Chavero. Yo tardaba, no sé, ponerle 20 minutos en hacer mis introducciones, que en total sumaban 5 minutos. Y Chavero se paraba delante de la cámara y decía, hola, ¿qué tal? ¡Pum! Listo, ya está. Salió. ¿Entendés? Editaba mucho menos, laburaba mucho menos. Le digo, Mati, ¿cómo haces? Me dice, yo me paro y lo digo, ya está, que salga como salga. Y vos no, o sea, bueno, obviamente acabas de mencionar que hay una editora, pero viste que hay muchos youtubers que hacen todo. No, yo me edité hasta hace un año. Yo siempre hice todo y así, en chabolas, soy. Es tipo, no, cortame este microsegundo acá porque no sale exactamente cuando digo, metemos la cuchara, yo tengo que meter la cuchara, no puede. ¿Entendés? Es como, sí, me edité muchísimo tiempo, hice todo yo muchísimo tiempo. Lo que pasa es que en un momento tuve que tomar una decisión. O me quedaba con una estructura pequeña en la cual yo hacía todo, o empezaba a terciarizar y empezaba a crecer. Claro. Y en este laboratorio permanente, que un poco es YouTube, que cambia, porque mismo cambia la plataforma también y cambia sus algoritmos. Claro, claro, eso es tremendo. Te modificaba todo vos. Antes era, antes el esfuerzo era al revés, antes el esfuerzo era, tengo que decir todo esto en tres minutos o cuatro minutos. Ahora, ¿qué más puedo decir para alargar? Porque me va mejor si alargo, pero a su vez no puedo alargar. Tiene que ser largo por naturaleza. Claro. ¿Entendés? Si no, la gente se va. Más o menos qué promedio de minutos tiene que durar, por lo menos en tu vida. No, depende del contenido. A ver, si vos tenés un contenido que da para largo, genial. La lógica es muy simple. ¿Qué quiere YouTube? YouTube quiere que no te vayas de YouTube. Si vos te vas de YouTube, tu video no funciona. Si vos tenés un canal con la suficiente potencia para generar videos de tres minutos y que la gente vea tres minutos, tres minutos, tres minutos, tres minutos, ese canal es la bomba. Si tenés un canal que hace videos de diez minutos, que resultan igual de entretenidos, que la gente los ve, que la gente va a ver otro, ese canal es la bomba. Da igual en un punto la duración del video. Lo que es difícil es hacer diez videos de tres minutos que sean increíbles. Es mejor hacer uno de treinta o uno de diez o uno de ocho que sean increíbles. ¿Y el ritmo también lo fuiste cambiando? Sí. O sea, cada vez más yendo a esto, más corte, 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 corte. Sí y no. Lo que pasa en YouTube es que no pueden dejar de pasar cosas. Si lo que está pasando, o sea, por ejemplo, en cocina hay canales hermosos. Hay un canal que se llama Recetas Desvieta, que es un canal de una mujer ucraniana que hace pan, en castellano habla ella. Es hermoso, es lenta, es vieta, dura media hora cada video. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así habla, ¿eh? Te lo juro. Hoy vamos a hacer un pan riquísimo. Así. Y con eso te lo juro que te mantiene todo el video, porque es tan buena haciendo panes, y es tan dulce, y tan linda, y su video es tan tranquilo, y su video no tiene corte. Claro. Y funciona, funciona genial. Es más televisivo. No, es muy YouTube. Simplemente tiene otro ritmo. Ese ritmo no hace falta del todo. Tiene otro ritmo, es muy YouTube. Me refiero a que, por ejemplo, ella hace su presentación, y ahí la cámara corta y va a sus manos. Por ejemplo, en cocina, lo que determina a YouTube no es solo el ritmo, sino que cuando vos filmas cocina, la cámara se mete adentro de la olla. No da igual, por ejemplo, en tele, el cocinero en la tele está filmado, hay mucho protagonismo en el cocinero. Muchas veces el cocinero cocina y le enfocan la cara cuando habla. En YouTube no es así. Decí lo que quieras, pero la gente quiere meterse adentro del bol y ver cuántos huevos, y si tirás uno menos, decís tres, pero, por ejemplo, yo a veces, como hago muchas recetas en un día, a veces hago menos cantidad. Entonces, no sé, yo pongo las recetas tres huevos, pero cuando yo cocino pongo dos, no sé, supongamos, ¿no? Y me dicen, dijiste tres, pero pusiste dos. No, estaba atrás, le digo yo, estaba escondido. A veces no sé qué cocinar, nunca no sé qué cocinar, pero tengo un Excel con 200.000 recetas que quiero hacer, pero a veces estoy como, hago el pollo a la mostaza o hago, yo cocino palabras clave, ¿eh? Y Mario me dice, estamos comiendo palabras clave. No, 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 para, 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 la milanesa, si no, vamos a hacer la napolitana que tiene 34 búsquedas más que... Te lo juro. Es muy bueno. Pero a veces hay algo medio empatado que no sé qué hacer y pregunto, pregunto en Facebook, chicos, ¿hago esto o hago esto? Ajá. Y en Facebook, no sé si, calculo que sí las consumís, pero ¿qué pensás y capaz que estás por largar algo así? Las recetas tipo Tasty, donde en un minuto... Yo adapto todos mis videos a recetas de un minuto, que es lo que funciona y lo que se puede en Facebook y en Instagram. Yo trabajo todas las redes, pero, o sea, mi red, mi video principal es el de YouTube. El resto es una adaptación, lo adapto, queda igualito, queda bonito, hace muy buenos números. A mí son redes que no me conmueven el corazón. De hecho, me enojan, me enoja Facebook. Es una red que trabajé mucho y es una red muy ingrata con el creador de contenido. Muy ingrata. Y todo el tiempo te piden, o sea, vos das contenido y todo el tiempo te piden que pagues. Que publicites, que promociones. Sí, es un modelo de negocio. Bueno, en lo personal, yo siento que es una empresa que no reconoce que la gente no entra nada más ahí a ver a mi vieja en Santa Teresita en Maya. Y que tu contenido aporta valor a su red social. ¿Entendés? Sí, es un poco la pelea que hay entre Facebook y los medios, que los medios le dicen, bueno, estamos aportando... Bueno, los medios y la gente. O sea, que aporta contenido y novedad. Sí, ahora parece que hay una forma de monetizar. O sea, es como que siempre intentan, pero bueno, siempre... A ver, es una red que me trata a mí igual que a Nike. ¿Entendés? Tiene el mismo tratamiento. YouTube también tiene el mismo tratamiento, pero a mi favor. ¿Entendés? O sea, Facebook dice, pagame. Vos me pagás lo mismo hoy en Nike. Yo no voy. O sea, nunca pagué por difundir mi contenido. Si yo no gano con ese contenido, no... O no gano directamente, ¿entendés? No voy a pagar por difundirlo. Yo qué sé. Y me lo escondé. Me lo escondé para decirme, ah, ¿querés que lo vea más gente? Pagá. No, no es así. Entonces empecé a darle bola y a dedicarme 100% a la red que siento que sí. Tipo, con YouTube tengo un sentimiento completamente diferente. Y es la que te da ingresos. O sea, de ahí... YouTube me da ingresos, pero no solo me da ingresos. No es solamente... Sí, me da ingresos. Si tenés un canal, chicos, la verdad es que el ingreso es muy despreciable. No es que vos tenés un canal de 10.000 seguidores y ¡guau! Vas a vivir de eso. No, no. Yo ahora podría estar viviendo de eso, pero... Digo podría porque yo con esto de que Terciar hizo varios procesos tengo mucho gasto fijo, pero... Podría vivir de eso. Si editara mis videos y me quedara en el molde, podría vivir de eso tranquilamente. Y tenés 100.000. Y tengo 160.000. Igual no tiene que ver directamente con la cantidad de suscriptores, sino de views. Es más, tampoco de views, de tiempo. No se trata solo de eso, sino que YouTube tiene una forma... YouTube entendió. Entendió que si yo me voy, no hay YouTube. ¿Entendés? Facebook, que en un punto tiene razón, si yo me voy, sigue mi vieja subiendo el rollo entero de fotos fuera de foco. Sí. Y ahí está, ¿entendés? Yo qué sé, es una red que tiene otro carácter. YouTube, si yo me voy, digo, si yo me voy no pasa nada, por supuesto, pero si todos nos vamos, se acabó YouTube. Se acabó el contenido. Entonces YouTube intenta que vos te... Primero, por empezar, intenta que vos trabajes de esto. Porque si no trabajás, sabe que un día te vas a ir por más divertido que sea y por más seguidor que tengas. Si vos no laburás de esto, un día te vas. El chico que tiene 20 está haciendo videos y le va genial. Y si no empieza, si no lo convierte en un trabajo, a los 25 se va a ir. Sí, sí. Por un lado está eso. Y por otro lado, te trata como un creador de contenidos. Te forma. ¿Vos fuiste, tuviste reuniones con Google Argentina o con...? Tuve reuniones, sí, tuve. Mira, justo mañana tengo una y estuve en otra oportunidad. Pero lo que yo te estoy hablando son cosas de las que accede cualquiera, que es, por ejemplo, la Academia de Creadores. Ahí vos tenés unos cursos que podés hacer. Entonces ellos te enseñan. Por ejemplo, hay uno que es específico de cocina, entonces te enseñan a iluminar, te enseñan qué es lo que sabe la gente que le va bien con canales de cocina, qué es lo que te pueden transmitir. O sea, te hacen sentir que en un punto es valorado. Después charlemos de cuán valorado, que sea así, que sea sea. Pero en un punto te hace sentir que lo que haces tiene un valor para ellos. Y eso está bueno. ¿Y te ves yendo a la televisión? O sea, volviendo a un sistema más tradicional. Hay una porción, el otro día hablábamos con una youtuber amiga y nos reíamos, porque hay como un comentario constante que es, tenés que tener un programa de cocina. Tenés que tener un programa de cocina. Yo respondo, tenés un programa de cocina, chico. Es como si no fuera suficiente. Para una porción de la gente, es como si no fuera... Mi amiga me decía que le decían, que la abuela le decía, ¡ay! Y entonces por esto después te llaman, ¿no? Claro. El éxito es la televisión. Claro. Como si la llegada es la televisión. Señores de la televisión no escuchan esto, pero para mí es un boleto al Titanic. Claro. No es que no... De hecho, he ido varias veces a programas de televisión. No es que no lo haría, lo rearía, pero lo haría en función de que haga crecer lo que yo estoy haciendo ahora. Si a mí mañana me dicen, tenés prime time, tenés un programa en el gourmet, o tenés prime time en Canal 11, o Morfi Canal 11, o Cocineros Argentinos, pero es un programa de 8 horas de grabación y tenés que dejar a Paulina cocinar, te lo juro que yo digo, bueno, guita, me da igual. ¿Por qué crees que es un Titanic que se está por un día? Porque los números lo demuestran, no hablábamos de números. Sí, 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 claro. Pero porque también a nivel imagen te... Mirá, YouTube... Bueno, yo ya les digo que soy re fanática de esto, pero YouTube o la tele... La imagen, la movida audiovisual en Internet demostró, uno, que no somos lo que querían hacernos creer que éramos. O sea, la tele es un lugar de carcamanes que te ponen culoteta, y no a toda la gente le gusta el culoteta. YouTube, por ejemplo, está lleno, lleno de chicas que hablan de belleza, de maquillaje, de un montón de cosas que en la tele jamás podrían estar porque tienen nariz de gancho. Claro. A las pibas las siguen millones de personas. ¿Por qué? Porque no les importa la nariz de gancho. Y eso en la tele es imposible. Y lo triste también es que la tele no se está dando cuenta de eso. Vos hablas con alguien de tele, primero no sabe nada. Por empezar, no sabe nada de YouTube. Recién ahora, ¿viste? Como que ven que se mueve guita y se quiere matar. Y después, encara en el tema. Pero yo hablé con mucha gente. Desde un lugar de mucha altanería. ¿Entendés? Hay un ejercicio, que es lo que yo te digo que tuve que hacer, de, bueno, no puedo subestimar esto. ¿Qué hay que hacerlo? Mirá, no lo subestimes. Ahí está pasando algo. ¿Te la estás perdiendo? Metete con humildad. Claro. Sí, ¿no? Y cuando quieren parecerse a YouTube o a Twitter y demás, es una cosa forzadísima, digamos. Yo hace, igual también tengo que decir esto, yo hace muchos, muchos años que no tengo tele. Pero no hace tres años. Hace 15 años que no tengo tele. Y viví ocho años fuera. Con lo cual, no estoy muy al tanto. O sea, Mirta, Marcelo, Susana. Ya está por ahí. Ya está por ahí. No, no estoy muy al tanto. Santiago del Moro, ¿te suena o no? No. Sí estoy al tanto de, o sea, miro tele. No es que no mire tele, ¿eh? Por ejemplo, ahora estoy viendo las estrellas. Me miro, ¿entendés? Me dijeron, mirá, lo está bueno, no sé qué. Empezó, me lo veo en YouTube. Bueno, Paulina, muchas gracias por haber participado de Amphibia Podcast. Y bueno, te vamos a seguir viendo en YouTube. ¿Te gustó? Estuvo buenísimo, sí. Estuvo re lindo. Gracias a ustedes. En RevistaAmphibia.com vas a encontrar más links y contenidos sobre los temas que discutimos en este capítulo. Escuchá todos los episodios de Todo es Fake y Batalla Cultural, los podcasts de Revista Amphibia, en Spotify, Apple Podcast y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Tomás Pérez Bisón y esto fue Todo es Fake. Si te gustó la entrevista con Paulina Cocina y te interesa mucho el mundo YouTube, hicimos dos entrevistas más con especialistas en el tema que las podés escuchar en esta página.